Décimo-sexta edición de este torneo importantísimo, MT-1000 Terraza Ciudad Miraflores, que en el año 2007 inició su aventura, digamos dándonos a conocer en la ejecución de estos torneos en un distrito y en un escenario que es emblemático para el Perú y el mundo. Y han pasado ya 17 años de esta aventura que inició Eduardo Lipari con la voluntad de muchos entusiastas que estuvieron a su alrededor conformando grupos de trabajo, el cual también integro desde el inicio y sobre todo ir viendo cómo este torneo fue creciendo en el tiempo, cómo se hizo sólido, cómo fue adquiriendo la atención de muchos jugadores de la región y del mundo y cómo ha llegado a consolidarse como uno de los mejores torneos del planeta. Es por eso que en esta decimo-sextima edición la gran respuesta a nivel internacional de los jugadores sigue siendo masiva y sobre todo preferente para este torneo. ¿Por qué? Porque Miraflores es un distrito hermoso, es un distrito bello, es un distrito que te invita a visitarlo, que te invita a caminar y sobre todo a los jugadores que participan competir en un club que a pesar de que es un club centenario, tiene muchas cualidades de un club moderno, de un club que tiene mucho confort, que tiene canchas individuales y que todos cuando manifiestan estar presentes en el torneo quieren competir en este escenario. Incluso, les cuento una experiencia, si me permite la mesa, estuvimos en Chile hace poco en la Copa Davis y nos encontramos con algunos jugadores que compiten regularmente en el torneo y nos decían que no se iban a perder esta edición, que iban a estar presentes porque era algo especial en comparación a diferentes países donde ellos van a competir ese sabor especial que tiene el club ten y las terrazas de Miraflores, el distrito y sobre todo la gastronomía peruana. Eso es algo muy importante y sobre todo recalcar el esfuerzo que ha hecho Eduardo durante estos 17 años y hoy presente también el presidente de nuestro club, el señor Alex Ternero, que le toca asumir este reto. No sé si Alex será la primera vez como directivo, como presidente, pero ha habido varias gestiones que siempre han estado pendientes de lo que es la realización de este torneo. Así que para todos ustedes voy a pedir un aplauso para Eduardo, para Alex y para el municipio de Miraflores que tienen ese compromiso de estar presentes y que siga para adelante este torneo por muchos años más. Voy a presentar a la mesa que conforma, que tenemos indudablemente la presencia de nuestra regidora, la señora Ana María Lavado. Está acompañada también del presidente del club, el señor Alex Ternero Herrera, el director del torneo Eduardo Ili París Zamorano, el auspiciador principal, el señor Geise X Pespinoza, director ejecutivo de Ecoplaza, y los deportistas Lorena Rodríguez y Duilio Valebuena. Vamos a invitar entonces a la locución del director del torneo, el señor Eduardo Lipari, que nos va a dar detalles precisos acerca de lo que va a ser esta décimo séptima edición. Adelante, Eduardo. Es para todos nosotros, los integrantes de este comité organizador de este torneo, que ya llevamos 17 años realizándolo. Es un tremendo orgullo de poder tenerlos ahora aquí, a la prensa, que le agradecemos muchísimo su publicidad, porque necesitamos que el tenis siga creciendo y sea un deporte no de élite, sino de masas. La labor que hemos tratado de hacer desde hace mucho tiempo fue iniciada también en el centro promotor hace años, y ahora con mucho gusto vemos que esa labor continúa y es masiva, es lo necesario para que inclusive sigamos después teniendo esta labor en los mismos colegios, porque necesitamos que la juventud haga deporte. Bueno, este torneo, que ya tiene 17 años, comenzó como el más chiquito de Sudamérica, ahora es uno de los más grandes. Y eso es debido a la gran cooperación siempre de las autoridades deportivas, ahora de la municipalidad también, que siempre nos ha apoyado, pero en esta ocasión esa cooperación es mucho mayor, y realmente la agradecemos de corazón. Nosotros pensamos que debemos seguir creciendo y dar siempre lo mejor, pero lo malo es que el plato se nos rebalsa, y la capacidad de terrazas no es necesaria, entonces necesitamos de la cooperación y de todas las canchas del centro promotor, y también quizás también del Club Villa que nos ha ofrecido, si es que tenemos alguna falta de canchas. Entonces van a ser en tres locales lo que podamos ejercer, porque en la versión anterior del año pasado molestamos un poquito a los vecinos miraflorinos con nuestra pelotita y con los gritos de los aficionados, a las cuatro o cinco de la mañana, y es un poquito fastidioso no dejarlos dormir. Eso es… hasta ahora, bueno, tuvimos siempre la denuncia de muchas personas, de muchos moradores, entonces la municipalidad nos ha apoyado. Ahora solamente vamos a competir hasta las once y media, quizás hasta las doce, pero no más, de ahí apagamos la luz y nos vamos a la casa. Los partidos comenzarán desde las ocho de la mañana, y la programación, la última, será entre las nueve y nueve y media de la noche. Muchos partidos se prolongan, porque igual que en los partidos de Gran Slam, son a veces tres sets y cada set a veces demora una hora. Entonces no podemos calcular eso, y eso se nos va de la mano. Por eso mismo los comenzamos antes y yo, y este año estamos comenzando dos días antes. El año pasado comenzamos el día lunes, ahora comenzamos el sábado, domingo, y toda la semana hasta el día sábado. El día lunes tenemos la inauguración, a la cual están todos cordialmente invitados, y ahí se presentan todas las delegaciones. Tenemos, ya han visto en sus carpetas, llegamos a tener en total 24 o 25 países, entre damas y caballeros, y eso también nos halaga, porque no solamente viene toda Sudamérica, sino del resto del mundo vienen muchos países. Después vamos a tener como cierre del torneo el día sábado 22, la clausura donde vamos a entregar los trofeos. Es particular para este torneo entregarlos en una ceremonia. Generalmente en todos los torneos tú terminas y en la misma cancha te ponen tu medalla o te dan el trofeo. Aquí lo hacemos todo en forma solidaria y todos nos encontramos en ese día repartiendo los premios a los que asistan, por supuesto. Así que también están cordialmente invitados para la premiación. Durante toda la semana vamos a tener también la participación de nuestros grandes auspiciadores. Este año contamos con la participación excepcional de Ecoplaza y vamos a poder tener grandes novedades durante el campeonato. Mejor las reciben en el momento. Después, no tengo más que decir del torneo, solamente agradecerle a todos los auspiciadores. Yo creo que tú vas a mencionarlos para que no me falten... Sí, sí, correcto, Eduardo. Muchas gracias. Fuertes las palmas para nuestro director, el señor Eduardo Lipari. Fue 17 años al frente del torneo, todo un logro muy importante. Y sobre todo, recalcar, vienen personajes importantes, exjugadores de Copa Davis que han estado, como el señor Jaime Pinto, que ha ganado 16 ediciones consecutivas. Han habido diferentes jugadores también de otra índole, ex número uno del mundo. En un tiempo futuro, de repente, vamos a tener a grandes jugadores del circuito ATP, BWTA, que de repente también vayan a participar en nuestro país. Pero el punto importante para esta temporada es, indudablemente, la presencia, la inscripción, porque no se ha retirado del torneo, sigue vigente y es muy probable que también esté la siguiente semana aterrizando en nuestro país del ex Balón de Oro del fútbol uruguayo, Diego Forlán. Va a estar también presente que este torneo está inscrito, y, indudablemente, juega, nosotros tenemos datos de él, que juega desde muy chico al tenis, de ahí se dedicó al fútbol y ha vuelto a retomar ahora que ya está retirado, indudablemente. Entonces, es una de las grandes atracciones de este torneo. ¿Y por qué eligen al Perú? Porque es, indudablemente, una de las plazas muy importantes a nivel mundial para todo esto. Vamos a agradecer también a nuestros auspiciadores, a terapéuticos, gracias por estar en esta edición, a Mercur Hoteles, a White View Hotel, a Suite Service, a Par Hotel, a Arabi Hoteles, Otto Kunz, Red Raison, Alerta Médica, Bordiani, a sus cadenas Ibis Hotel, Reducto de Miraflores, de Largo y Benavides, también a Homa, Hilda Sports, y también a Hotel Roosevelt. Son los que hacen posible la realización de esta edición, de esta presente temporada. Bien, nos habían, van a lanzar un video, me dijeron, un video promocional, por favor. A ver si vamos con el tape. Adelante. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, gracias a Ecoplaza también. Y precisamente voy a invitar a nuestro auspiciador principal, la palabra del señor Geise Quispe Espinosa, director ejecutivo de Ecoplaza. Bienvenido al torneo. Bueno, muchas gracias con todos. Verdad, para mí es un orgullo poder auspiciar y promocionar este gran torneo, gracias al club, al Club Tenis Las Terrazas de Miraflores. En verdad, nos sentimos como inmobiliarios orgullosos de poder promover el deporte y que también se pueda disfrutar de este deporte y difundir en todo el Perú y en diferentes países. En verdad, queremos en estos días del evento que ustedes, todos los participantes, también puedan disfrutar de las diferentes actividades que nosotros vamos a poder dar para todos los participantes y visitantes. Así que, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Geise Quispe. Gracias por estar presente como sponsor principal del torneo. Bueno, ahora vamos a invitar a nuestros deportistas. Hace poco, de repente, muchos no lo saben. Lorena Rodríguez es una de los principales pilares nacionales que compite en este torneo hace mucho tiempo. En el año 2022 fue campeona del mundo seniors en dobles, conjuntamente con Karin Stromaeer. Y el mes pasado ha revalidado, ha conseguido su segundo título mundial jugando en México. Fuerte las palmas para Lorena por este gran loro. Y vamos a tener también en esta edición, decimosectima edición, a una campeona del mundo. Con ustedes, Lorena Rodríguez y Laura. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Primero, agradecerles a todos por estar aquí, por apoyar el deporte. Quiero agradecer a todos los auspiciadores de este torneo. También a felicitar a Eduardo por el gran trabajo que hace. La verdad que es un trabajo bien arduo, bien trabajoso. Ni bien termina el torneo del año pasado, él tiene que empezar ya a buscar auspiciadores para el siguiente año, a conversar con la gente, a convencer al presidente del club para que se pueda volver a jugar el torneo ahí. Y respecto a los deportistas, es una gran alegría. Todos los deportistas, vale decir en nombre mío, y creo que también en nombre de todos, esperan este torneo con mucha ilusión. Si bien es un deporte de seniors, pero las ganas de competir, las ganas de luchar, siempre están ahí adelante y también las ganas de entrenar, ¿no? O sea, para poder llegar a ese torneo, todos los deportistas tienen que prepararse, tienen que jugar sus torneos, buscarse sus canchas, sus rivales, hacer preparación física, porque entrar a la cancha y jugar a un nivel, a uno, un nivel excelente, no es fácil. Hay que estar bien preparado para hacerlo. Bueno, agradecer también a todos ustedes, a todos los medios de comunicación, y solicitarles que sigan apoyando el torneo, sigan apoyando el deporte, el deporte senior, el deporte profesional, el deporte de niños, porque es una razón de vida, es algo que a todos los deportistas nos llena, nos ayuda y ayuda a los niños también a crecer y a desarrollarse por un buen camino, ¿no? Que es lo que necesita ahora la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Lorena. La verdad, admirable, ¿no? Porque Lorena tuvo su etapa juvenil, tuvo su etapa universitaria, tuvo su etapa pro, y ahora destacando en lo que es el tenis senior, ¿no? Y sobre todo dejando en alto el nombre de nuestro país con este segundo título mundial en duplas. Así que es importantísimo, es un lujo verla jugar, y muchas gracias, conjuntamente con su hermana Carla también. Siempre están jugando, están pendientes del torneo. Bien, vamos ahora a la presentación. Julio Vallegona, hasta hace poco ha sido jugador de Copa Davis, campeón nacional, es influencer, y actualmente también dedicado a lo que es modelaje. Y ojo, también es profesional. Así que, con ustedes, Julio Vallegona. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, estoy súper emocionado, porque es la primera vez que voy a jugar este torneo. Lo sigo desde que tengo memoria. Mi mamá ha ayudado siempre a toda la parte de atrás, desde chiquitos, con Eduardo, con toda la gente ahí. Así que estoy muy emocionado de poder ser parte por primera vez. Recién cumplo los 31 para poder jugar, así que estoy feliz. Y nada, espero que la Copa se quede en casa. Estoy primero a agradecer también a todos los auspiciadores por hacer parte de este torneo, y creo que sin ellos no se podría dar. Bueno, al presidente también del club, que nos da todas las facilidades del club, y a los medios de comunicación, que sin ellos no se puede compartir todo y difundir el tenis y el deporte en general. Yo creo que eso es algo importante, ya lo dijo Lorena, el deporte es vida, te da valores que no te lo da nadie. Así que yo creo que eso es algo clave, difundir el deporte, y qué mejor manera que con un torneo que también te da otra vida. Ya después del profesionalismo, te quedas con que, ¿ahora qué voy a jugar o no sé qué hacer? Y por qué no jugar seniors, también es divertido viajar, competir. Es la misma sensación. Yo todavía estoy nervioso por jugar. Así que la verdad que los felicito y espero verlos a todos del 15 al 22. Correcto, Odilio. Éxitos también, espero que te vaya bien. Y bueno, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando el torneo. Por ahí vamos a alcanzar detalles de cuándo van a hacer el sorteo, cómo van a quedar emparejadas las llaves, cómo van a darse los inicios de competencia. Así que esa información de mañana le va a llegar a la prensa. Quiero saludar también, voy a hacer un paréntesis, la presencia, si me lo permiten, del presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, el señor Luis Miguel Salazar, que nos está acompañando ahora a todos nosotros. Gracias, Luis, por estar con nosotros y también hacer que este torneo tenga la difusión necesaria a través del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. ¿Correcto? Voy a invitar entonces al presidente del Club Ten y las Terrazas de Miraflores, 17 años siendo el que aloja este torneo, el que le da la luz verde y el que sobre todo le da mucha diversión a todos los que llegan. El señor Álex Ternero Herrera, presidente del Club. Gracias, gracias. Para nosotros como institución realmente es un orgullo desarrollar todo este evento. Agradezco la presencia de Julio, de Lorena, verdad que todos los deportistas y todos los tenistas, yo lo vivo todos los días en el Club, realmente son bien dedicados al tenis y matan por el tenis. Es verdad que hay muchas cosas que ocurren en el día a día, en la semana, incluso en la gestión misma del club y veo que los deportistas del tenis somos un club de tenis, realmente nos definimos como un club de tenis y es nuestro principal deporte. Agradecer a la Municipal de Miraflores que no ha dudado en ningún momento en colaborar con el desarrollo de este excelente campeonato, uno de los pocos campeonatos Master 1000 que hay o el único de Master 1000 que hay en Sudamérica. Así es que invitar a toda la comunidad, no solo a los tenistas, sino a toda la comunidad porque no solo es una fiesta deportiva, sino vamos a hacer también una fiesta social. Estamos programando algunos eventos en las noches, hay unas peñitas, todos los días un grupo musical diferente, así es que va a tener de todo, deporte y también parte social. Y agradecer nuevamente a todos ustedes y a la Municipalidad en especial, nuevamente repito, no estaba acá Carlos hoy día acompañándonos, pero seguro ha tenido un problema. Pero muchas gracias y estamos muy orgullosos de desarrollar este evento. Así es que bienvenido a toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Alex. Presidente del Cluten y las Terrazas Miraflores. Y vamos con la alocución y representación del alcalde de Miraflores, el doctor Carlos Canales, nuestra regidora, la señora Ana María Lavado. Señor Eduardo Lipari Zamorano, director del torneo. Señor Alex Ternero Herrera, presidente del Club Terrazas. Señor Geise William Quispe Espinosa, CEO del Grupo Eco Plaza. Señor Dulio Vallebuona, tenista nacional. Señora Lorena Rodríguez y Laura, tenista nacional. Muy buenos días a todos. Les traigo el saludo en primer lugar de nuestro alcalde, el doctor Carlos Canales Sanchorena, quien por motivos de agenda no ha podido estar presente hoy, pero le hubiera encantado disfrutar de este momento de inauguración de este hermoso evento. Para nosotros los miraflorinos es un honor recibir en nuestro distrito la decimosétima edición del Máster Mil Terrazas Miraflores con la Copa Eco Plaza. Nosotros en Miraflores tenemos en una tradición y un símbolo de orgullo el desempeño de este tipo de torneos. Estamos felices de recibir participantes de todo el mundo en nuestro distrito turístico y participarán en esta competencia en el Club Terrazas en nuestro mejorado Centro Promotor de Tenis, Centro Promotor Municipal. Es el centro y el recinto público más grande de Latinoamérica y se encuentra aquí en Miraflores para el uso de todos nuestros vecinos miraflorinos que nos están viendo y que pueden disfrutar de este deporte blanco de una manera amplia en el recinto municipal. Disfrutaremos en este caso de un evento de alto nivel, de competencia de alto nivel con los representantes foráneos como representantes nacionales. Destacamos ante ello y hacemos una invitación a todos nuestros vecinos miraflorinos a que asistan a las competencias que se realizará entre el 15 al 22 de junio en el Club Terrazas y en el Centro Promotor de Tenis de 8 am a 8 pm. Vecino miraflorino, lo único que tienes que mostrar es tu DNI para poder entrar gratuitamente a ver estos juegos. Asimismo, agradecemos el apoyo de la empresa privada que nos está apoyando en este evento y destacar esa unión que hay entre el sector público y el sector privado, que es el único camino de nuestro desarrollo. Muchas gracias a todos por su atención y vivamos aquí en Miraflores la emoción de la fiesta del deporte blanco. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra señora regidora. Antes de pasar a la rueda de prensa a las preguntas, agradecer también a 512 Producciones y a Charf Logística Integral por el apoyo que vienen brindando en el torneo. Correcto, vamos a la rueda de prensa entonces, a ver, acá adelante por favor, micrófono para nuestro colega. Muy buenos días, Iván Vega de Radio Ovasión, presidente, ¿cómo están? Alex, ¿cómo estás? Muy buenas. Primero felicitar el tema del torneo y tenía varias preguntas cortas. La primera es que nos puedan explicar un poco cómo va a ser la metodología la eliminación de este campeonato para saber cómo van a jugar más de un partido, van a ser por series, cuántos participantes van a tener esta competencia. Felicitar el tema, a pesar que yo sé que a veces a los vecinos no les gusta el ruido, pero es inevitable la alegría que se da en el deporte y lo que han dicho es verdad, a nosotros y tengo que también agradecerle aquí a nuestro amigo Jorge, colega, quien siempre nos convoca a nosotros de año a año en el Terrazas y en donde hay el deporte blanco para masificarlo, lo han dicho bien. Estamos justamente camino a eso y felicitar por la amplitud de que pueda conocer más gente, no necesariamente de mucho dinero, que a veces antes era eso, hoy no, hoy es para todos, incluso Miraflores tiene su centro municipal, para que nos puedan explicar un poco todo eso. Gracias. Mira, los partidos son de eliminación simple, porque los cuadros son entre 20 y tantos los menores y tenemos ya varios cuadros que llegan a más de 60. Entonces, es todo eliminatorio y los partidos son a dos sets. Si hay un empate, hay un tercer set, o sea, máximo tres sets, uno de desempate. El que se juegan igual que todos los partidos sin ventaja, la ITF nos ha llamado la atención porque el año pasado hicimos los dobles, máximo dos sets y el tercero solamente un tiebreak a 10 puntos. Ya no lo podemos hacer por ser máster mil, por ser máster mil tenemos que hacer partido completo, así que a matarse en la cancha y por eso es que duran más los partidos. Y también quería anunciar que nuestra bola es la Wilson, que inicialmente hubieron algunos tenistas que la criticaron pero si vemos el tubo de pelota dice autorizado por la ITF y la ATP así que no es nuestra culpa. Gracias Eduardo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra interrogante de parte de los colegas? Micrófono por favor. Buenas, buenas con todos. Gracias por invitarme Jorge. Este tipo de eventos tiene que ser promovido por toda la prensa deportiva que agrupa a nuestro círculo. Estamos siempre pendientes de las actividades que se realizan en los diferentes deportes y siempre les digo a los colegas que el fútbol es un deporte masivo, es un deporte popular, es un deporte importante en todas partes del mundo pero existen también otros deportes y como no el tenis que también es un deporte muy importante así que nada, nosotros vamos a tratar de siempre colaborar con todas las organizaciones que se dedican a promover el deporte cualquiera que fuese ese y pasarle la voz y compartir con todos nuestros colegas esta información que ustedes hoy brindan. Simplemente felicitarlos y incentivarlos para que sigan promoviendo el deporte de tenis de todas las edades en este caso del Senado. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis Miguel. Otra interrogante por ahí. Bueno, voy a pasar ahora a mi labor periodística. Quiero hacerle una pregunta a Heide. Antes que nada, ¿cómo nace este romance con el torneo? ¿Cómo se despierta el interés de Ecoplaza por estar presente en esta decimoséctima edición? Bueno, un poco porque nosotros como inmobiliaria siempre apostamos por los emprendedores y la mayoría de los emprendedores somos jóvenes. Somos jóvenes emprendedores que queremos siempre salir adelante y es igual que en el deporte. Cada persona tiene ese motivo o esa motivación de salir poco a poco adelante en el deporte. Y aparte que como deporte personal, tal cual, yo también soy tenista, como hobby, lo practico y siempre vamos como empresa y como persona vamos a promover y apoyar al deportista porque es un... El deportista normalmente depende de nosotros, de las inversiones privadas, de todos, para poder salir adelante. Y para eso nosotros estamos. Correcto, Heide. Gracias y te agradezco de verdad el interés que has despertado porque Ecoplaza se ha convertido en una, digamos, una cartera importante en el rubro inmobiliario y sobre todo ahora direccionando ese respaldo al deporte, en este caso, lo que es el tenis. Ahí tenemos otra pregunta, por favor, a ver si le alcanzamos el micrófono. Señorita, por favor. Javier, en un antes de ser un propósito que era para decir qué medidas para la salud que tenemos personas mayores de 80 años. Buenas. ¿Qué medidas para la salud para los mayores de 80 años? Hay algunas personas que van a participar y cuántos trabajadores van a participar de Ecoplaza porque es un torneo que también debe tener algunos participantes. de Ecoplaza. Con respecto a la salud, tenemos como oficiador a alerta médica que va a estar en las dos sedes y si necesitamos una tercera sede que va a ser quizás si es que lo amerita la cantidad de jugadores, el clubilla. siempre va a haber un médico permanente desde las 8 de la mañana hasta que termine los eventos y además fisioterapistas porque después del segundo partido ya vienen los calambres, ya vienen los cansancios y vienen los teatros que hacen algunos. Entonces, hay que atenderlos. Y tenemos ya personal, como nuestro club es largo, ahí tenemos dos tópicos habilitados para que lleguen rápido. Así que está todo fríamente calculado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en la parte de colaboradores se ha invitado a todos los colaboradores de la empresa, todavía están abiertas las invitaciones, así que estamos promoviendo para que los jóvenes de diferentes áreas puedan participar. Correcto. Ya, antes de terminar, sintetizar de que los partidos van en singles, dobles masculinos, dobles femeninos y también ¿hay mixtos? Mixtos también se juega, correcto. Entonces, a ver, señor Cleto Cari, otra pregunta más. Ya se tiene confirmado el número de participantes tanto en varones como en damas, ¿cuántos partidos aproximadamente se van a jugar? ¿En qué horario se van a jugar los partidos valga la redundancia y si tiene algún costo para el público que quiera asistir a ver los botejos? El costo ya lo hemos dicho y ya no hay costo, solamente deben identificarse perfectamente a la entrada. Y entonces, para los jugadores y todas las personas que van, hay seguridad porque lo estamos grabando desde que llegan hasta que se van. Entonces, no hay problema en ese sentido. La cantidad de jugadores en singles ya tenemos 450, faltan aún los de dobles. Y hay categorías que ya tienen una cantidad de más o menos 60 competidores y hemos puesto y hemos puesto un tope hasta 64 porque 64 significan seis días de competencia. No puede hacer dos singles el mismo día. Si se inscriben en singles y en dobles, bueno, ahí sí juegan un single y un doble todos los días. Por eso mismo hemos prohibido que se inscriban en tres categorías porque en muchos torneos se inscriban en tres categorías. Pero ahí tendríamos que tener más ambulancias y médicos para que se los lleven a la clínica. Dorret, otra pregunta. Sí, quería hacer una consulta. ¿Es la primera vez que solamente con un DNI pueden ingresar de manera libre al Terrazas un club tan exclusivo o ya han tenido una experiencia anterior? En este torneo durante los 17 torneos inclusive este nunca hemos cobrado una entrada para ver los seniors. Nuestra misión es difundir el deporte y todo lo que quiera venir a a espectar a aprender y ver a los mejores jugadores de tenis de en diferentes categorías porque tenemos jugadores que son número uno número dos del mundo que vienen ahora a competir y hay categorías inclusive la Yala de 75 tiene dos jugadores uno que se acaba de inscribir que es Donald England que es el número uno del mundo y tenemos otro un brasileiro que es número nueve así que imagínate la primera que nos toca dice uy me va a ganar este pero va a tener el placer de jugar con los mejores jugadores del mundo claro y van a cuidar el aforo simplemente eso pero el ingreso es totalmente leído de verdad las felicitaciones las felicitaciones por ustedes tremendo ejemplo no sé si en el Perú habrá otra institución que haga que haga eso pero de verdad que ya tenemos bueno por lo menos quien le habla va a cumplir 25 años en prensa deportiva y nunca se había visto que un club de la categoría de ustedes del Terrazas le abra las puertas a todos y no cobre en verdad me quito el sombrero con eso lo comentaremos el fin de semana y con ustedes coordinaremos las entrevistas una de las características de las canchas del Terrazas es que son todas separadas y todas las canchas permiten que sea espectado los partidos en todos sus ángulos bueno la mayoría lo que dan a la calle tendría que tener una escalera telescópica gracias Iván precisamente complementando lo que dice Eduardo el club Terrazas tiene 10 mini estadios cada cual es independiente y no hay ese típico cruce de pelotas cuando hay en clubes que se hacen regularmente las canchas son continuas y a veces hay esos cruces de pelota que interrumpen el juego aquí no cada cual es un mini estadio y cada cual goza goza y cumple fielmente su juego y la pregunta para nuestro presidente presidente Alex ¿se van a emplear más canchas? ¿cómo es posible? ahora la demanda ha crecido el club indudablemente se ha puesto a la palestra es uno de los mejores clubes de Sudamérica tal como lo describen los jugadores que participan en este torneo ¿qué se va a hacer a futuro para crecer con el Terrazas? me había comentado eso Eduardo porque en realidad cada vez la acogida del campeonato es mayor y cada vez tenemos más participantes de hecho ha sido bien difícil llevarlo a cabo sin la colaboración de la municipalidad que nos ha cedido sus canchas del centro promotor y también el club Villa nosotros como club estamos en un proceso de adquirir una nueva sede para ampliar el número de canchas deportivas esperamos que el próximo año estemos concretando esa ¿una sede alterna en Miraflores? deportiva no en Miraflores agradecer a todos ustedes y extender la invitación para el día 15 es el inicio gracias